La tasa de cambio de 120 pesos cubanos por el dóral, que es la moneda que se toma de base para después establecer el resto de los tipos de cambio con el resto de las monedas, es la tasa que nosotros consideramos que va a tener más expectativas. La inflación acaba de ser aprobada de manera legal porque el Estado acaba de poner un precio de compra de 120, que tiene su lógica, pero que esa lógica a quien atenta es contra la casa trabajadora. Yo creo que hoy en día el que puede adquirir esa moneda es el que va a resolver su problema. El que trabaja como yo no lo va a resolver. Ni mi salario me alcanza tampoco para nada. Es un avance que hay porque ya la va a comprar, lo que hace falta también es que después la venda. Y que la venda a un precio menor, no vaya a ser que la vaya a vender más cara.